¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Vivo V21. Para eso abrimos la aplicación Cámara, y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren Ajustes, y más abajo pulsamos la última opción de aquí, o Restablecer, pulsamos Confirmar, y esto los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el video. Dejme un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.